El canal 2, el canal de Nuestra Gente, se trasladó con su equipo periodístico aquí al Coliseo de la Escuela Nacional del Deporte a hacer un cubrimiento de esta audiencia pública sobre la reforma a la salud, donde hizo presencia el ministro Guillermo Jaramillo, el ministro del ramo, y el coordinador ponente de la reforma a la salud, Wilson Arias, y también organizaciones civiles y comunidad en general que quería escuchar y quería participar sobre la conversación a la reforma a la salud. Tuvimos la oportunidad de hablar con secretarios de salud del nivel departamental y distrital, así como con representantes y diputados. ¿Cómo ven el avance del proyecto ahorita en los dos debates que le quedan en el Senado? No, que toca tomar decisiones. Tenemos que ser responsables con los colombianos. Es de las reformas que más se ha debatido en años. La ley 100 no tuvo tantos debates. La ley 100 salió de una porque se aprobó a pupitrazo. Y esta reforma a la salud se ha debatido casi en año y medio. Y mucho antes hemos dicho que la reforma a la salud tiene que ser una necesidad para los vallecaucanos. No más intermediación financiera, que los dineros lleguen directamente a los hospitales. No más intermediación laboral, contratos dignos para los trabajadores, mujeres y hombres del Valle del Cauca. Y sobre todo, atención primaria en salud. Llevamos más de 30 años en la ley 100 simplemente atendiendo la enfermedad. Tenemos que prevenirla, predecirla y resolverla. Y esa es la apuesta de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es la intención de esta audiencia pública? ¿Se ha escuchado a la ciudadanía, a comunidades de especialistas? Sí, es que hace rato venimos escuchándonos. Tomemos decisiones ya. Yo como diputado del Valle del Cauca, hice una proposición. Y me la aceptaron todos los partidos de la Asamblea Departamental. Vamos a hacer una comisión asiental por la defensa del Valle del Cauca en salud. ¿Y cuál es la propuesta? Una comisión donde el Valle del Cauca sea el piloto de la reforma a la salud en todo Colombia. La gobernadora del Valle, la doctora Ilian Francisca Toro, hoy tiene un compromiso con el Valle del Cauca. Gobernadora, no le eche la culpa al gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro no liquidó las EPS. Las EPS se han liquidado solas. Arrancaron 157 EPS, hoy apenas quedan 27. Y Gustavo Petro no era el presidente. Así que no busquen culpables donde ustedes mismos han gobernado el Valle del Cauca y son los culpables de lo que ha pasado en el Valle del Cauca. Por eso hoy les digo, es una nueva oportunidad. Necesitamos tomar decisiones. Queremos ser el piloto en el Valle del Cauca por la salud. Y a eso le vamos a apuntar como paso histórico en el Valle del Cauca. En un par de días empiezan los debates nuevamente en el Senado. ¿Cómo ven ustedes la causa por la reforma a la salud? Yo creo que va a pasar en la Cámara. La pasamos durante muchos meses, alrededor de 7 meses. Yo creo que en el Senado el tiempo va a ser más corto. Pero creo que cada día la gente se ha dado cuenta de lo que es la verdad, la reforma a la salud, de lo que de verdad persigue la reforma a la salud. Y esto va a ser muy importante porque va a ayudar a que la presión ciudadana ayude a que esto pase. Esto hoy es un cambio importante y creemos que se va a dar. ¿Qué es lo que realmente persigue la reforma a la salud? Uno, que la gente no siga muriendo en la puerta de un hospital. En Santiago de Cae, la gente solamente tiene que madrugar a las 4 y media para pedir una cita. Y solamente cada 10 personas, cada una que necesita un especialista, 5 pueden acceder. La idea de esto es que no se sigan robando los recursos, que a la gente leen medicamentos completos, que haya un modelo que persiga, prevenir antes más que curar, que los hospitales sigan quebrando y que la gente pueda sentirse bien atendida, tranquila y que esto es muy importante, aumente la expectativa de vida. ¿Qué es lo que está aquí frente a la intermediación para el giro de recursos? Bueno, vamos a otras cosas. La idea es giro directo. Acá un problema grande es que las EPS se quiebran y quiebran a todo el mundo. Termina sufriendo todas las personas. La idea es darle, ojalá, el dinero se le da directamente a los prestadores. Las EPS se transforman en gestoras de salud. Ellos no giran dinero, gira directamente ladres. Entonces llega directamente al hospital, llega directamente a la clínica, que es quien te atiende. Muchas personas acá en Valle, en Cali, han sufrido el paso de la muerte porque han tenido que ir de clínica en clínica cuando la EPS no tiene convenio con la clínica. Aquí ya no, aquí se contrata a la clínica, se le paga a la clínica directamente, ella le presta directamente el servicio al usuario. Va a haber menos problemas, menos traumatismo. ¿Qué decir aquellos sectores que han culpado al gobierno de financiar a las EPS? En el 93, cuando arranca la ley, se arranca 125 EPS. Hoy no hay 12. De las 12 que hay, 7 están intervenidas, 8 se han declarado cuasi quebradas, 9 tienen una deuda superior al patrimonio que tienen. Es decir, pero ellas, porque el gran negocio llama integración vertical, ellos tienen empresas propias. Entonces las EPS, Sura, Sanita, Semsanar, tienen empresas propias. Y a sus empresas no están quebradas, porque sacan la plata del sistema y se lo pagan a las clínicas de ellas. Y a los hospitales públicos no les pagan. Entonces la EPS está siendo una gran manera de capturar los recursos, se lo pagan a sus clínicas, mantienen ellas quebradas, pero sus socios mantienen ricos. ¿Y alguna reticencia hacia la transformación como se está pidiendo en la reforma a la salud? Bueno, sabemos que hay un trámite legislativo, el Congreso es el lugar por excelencia donde el país va a discutir, y se va a dar el debate público, tanto de oposición como de personas en favor de la reforma. Nosotros de las entidades territoriales, ¿qué estamos haciendo? Número uno, estamos haciendo un llamado para subsanar los problemas coyunturales del sistema, específicamente la deuda hospitalaria, que es lo que nos está afectando en este momento. Y número dos, preparándonos para el fortalecimiento de la atención primaria de salud, con o sin reforma, y en eso estamos trabajando. Antes de que termine febrero, hay plata para el pago de esas deudas de las EPS con las EPS. ¿Qué tan viable puede ser esto? Él está hablando del pago de unos presupuestos máximos que se deben, y efectivamente esperamos que así ocurra, y que esos recursos lleguen a las EPS y puedan fluir hacia nuestros prestadores. ¿Y la reforma como tal, secretaria, usted cómo la analiza, cómo la ha presentado el ministro? Yo creo que la reforma tiene indudablemente un muy buen propósito, es muy bien intencionada, y toca aspectos que son críticos en la prestación de servicios de salud. Sigo pensando que la reforma es incompleta, que no propone un sistema único, que no incluye la atención de SOAD y la ARL, que deberían ser recursos del sector, y sigo pensando que el articulado debe mejorarse. Secretaria, ¿cómo está el Hospital Universitario del Valle y otros hospitales públicos del departamento? Sobreviviendo a la crisis financiera del sector. ¿Y esa crisis, dentro de lo que ustedes han visto, a qué se debe o por qué? Nosotros creemos que el sistema está pobremente financiado, que se necesitan recursos adicionales para completar la atención integral de todas las personas en el país, sin ninguna barrera. Debe cubrir los medicamentos de las enfermedades huérfanas, debe incluir todos los servicios y debe incluir la accidentalidad de tránsito y de riesgos profesionales. Asimismo, el Canal 2 también estuvo consultando la opinión de ciudadanos estudiantes, particularmente del SENA, que estuvieron asistiendo acá, y que tienen que ver con el sector de la salud, sobre qué opinaban ellos acerca de la reforma a la salud y de estas audiencias públicas. ¿Por qué estás en esta audiencia pública sobre la reforma a la salud, Santiago? Bueno, pues con lo que yo estuve, tiene que ver con lo de salud. Entonces, vinimos a apoyar esta reforma, que me parece muy bien, porque existen comunidades que no tienen acceso a ella, y que incluso aquí en el mismo casco urbano, como que no existe, o sea, no es muy buena, entonces todo hay que apoyarla. ¿Y por qué crees que hay o ha habido tanta oposición desde otros sectores y desde el mismo sistema de salud en que se haga la reforma? Pues, por lo que, ¿cómo te digo? O sea, como que no es justo que nosotros paguemos por la salud, ya que es un derecho. Entonces, por eso es que estamos aquí apoyando la reforma. ¿Y crees que la han convertido en un negocio? Sí, se ha vuelto un negocio total. ¿Y crees que es necesario que se apruebe, que se haga esa reforma a la salud? Sí, muy necesario. La verdad que nosotros en el grupo hemos visto varios temas acerca de esto en diferentes clases, y sobre todo nos han explicado el tema de la accesibilidad. Muchas veces la accesibilidad a la salud en diferentes lugares del país es muy compleja, y eso también nos afecta a nosotros porque nosotros visitamos muchos lugares que la verdad son bastante retirados por el tema del ambiental, y se nos hace muy importante que estas comunidades que están muy lejanas tengan accesibilidad a la salud. Vale, ¿y qué nivel de importancia debe tener o debería tener la prevención en el mismo sistema de salud, ya que tú estudias algo relacionado con prevención? No, pues es demasiado importante la verdad. La verdad lo hemos visto desde hace tiempo, que principalmente con la prevención hay que tener en cuenta la precaución de saber lo que se hace. En la salud hemos visto este tema también, y es muy importante entender que no siempre se tiene la razón, y que la salud debe tener un cambio. ¿Por qué estás en esta audiencia pública sobre la reforma a la salud? Porque creo que es muy importante, ya que nuestro trabajo se va a dirigir a la salud, a atender a los pacientes, y que más que ellos estén bien y sean atendidos de la mejor manera. ¿Crees que entonces es necesario que se haga esta reforma? Sí creo que sea necesario, tanto para los pacientes como para nosotros como trabajadores. ¿Por qué crees que ha habido como cierta resistencia y oposición a que se haga la reforma? Pues por el pasado, ¿sí me entiendes? El país siempre se ha caracterizado por, digámoslo así, ir mal o por ejemplo en decadencia, entonces cuando una oportunidad es sobresalir o de resaltar, da miedo. En próximos días se seguirá discutiendo la reforma a la salud, en debates en la Comisión Séptima del Senado, pues donde tendrá que seguir el curso que corresponde para que sea aprobada o no esta reforma a la salud. Este fue un informe del Canal 12, el canal de nuestra gente, en la Cámara Diego Perdomo, y quienes habla David Riva de Neira. ¡Gracias!